El objetivo es ofrecer una formación en competencias digitales que sea transversal para cualquier estudiante de cualquier carrera de la universidad. Se pueden hacer los cursos de manera individual y tener una certificación individual por esos cursos o bien cada estudiante va a tener la posibilidad de hacer un trayecto formativo que acreditando 160 horas, aprobando 4 cursos, y esa certificación va a quedar en el analítico final de su carrera como actividades complementarias. Y los cursos están orientados a competencias digitales en general, como usar internet y buscar información, criterios para validar información, esto de pertenecer en esta ciudadanía digital en la cual residimos, tanto como en el mundo físico, en este mundo digital y virtual, diferentes criterios a considerar. Después, procesamiento de texto, procesamiento de planillas de cálculo, también elaboración de presentaciones multimedia, utilizar distintas herramientas para llevar adelante producciones audiovisuales, y lo que tiene que ver con tutorías en este desarrollo, volviendo a la presencialidad de la universidad, como soy estudiante en un aula virtual, sabiendo que el cursado de las materias son presenciales y las aulas virtuales se usan como un concepto de aula extendida, como ampliar las paredes del aula física en algún sentido. En total, ¿cuántos cursos serían? Serían seis cursos, inicialmente van a comenzar cuatro, y la preinscripción de los otros dos se van a dar un poquito más adelante. ¿Qué duración tendrán y cuándo están comenzando? Los cursos tienen una modalidad muy particular que son autoasistidos, es decir, sabiendo que son contenidos generales, pensemos en esto de planilla de cálculo, un estudiante avanzado de ciencias económicas seguramente es un contenido, es una temática que ya la tiene apropiada, entonces va a tener la posibilidad de rendir para acreditar y aprobar directamente el curso, sin necesidad de cursarlo durante las seis semanas que estimamos que se llevan a cabo. Entonces, cada estudiante va a tener una situación muy particular, su recorrido y su trayecto va a ser muy diferente de uno a otro. Los cursos son 100% virtuales, la acreditación y el examen final del curso también es virtual, con lo cual el recorrido va a ser muy peculiar y muy particular por cada estudiante. Un estudiante que no conoce la temática, entendemos que le va a llevar entre cinco y seis semanas el cursado de un curso en particular. Pero también insisto en esto, en que a lo mejor hay estudiantes que ya tienen contenidos apropiados, que los conocen, y a lo mejor el desarrollo lo va a hacer mucho antes o directamente a prueba Rinde para acreditar los contenidos.